Súper, ok. Bueno, ya tenemos luz verde. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Vamos a continuar con el programa. Nos quedan un par de charlas antes de concluir con este primer simposio. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Jesús Chimal Monroy. Les voy a ver su trayectoria. Está bastante amplia. Él es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM desde 1997. Es investigador del SNI nivel 3. Su formación como biólogo y maestro de ciencias en biología celular la realizó en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Uno de los temas que lo ha apasionado es la diferenciación celular. ¿Cómo es que una célula fecundada es capaz de dar origen a todo organismo completo? Esta es una de las preguntas que hasta la fecha lo apasionan y lo motivaron a involucrarse en la biología del desarrollo desde sus inicios en la carrera de biología. Durante la realización de su proyecto de doctorado, se enfocó al estudio de los mecanismos que promueven la agregación de los precursores del cartílago, relevante en el control de la diferenciación del cartílago en cultivo de micromasas y de órganos. En este modelo, su grupo de investigación ha trabajado por más de 25 años los mecanismos de diferenciación celular, morfogénesis y el establecimiento de patrones de los dedos. Y por más de 10 años se ha enfocado al estudio de la regeneración de extremidades en el ajolote mexicano. Este modelo lo ha utilizado para abordar experimentalmente el establecimiento de patrones y el papel del ácido retinóico en la formación de las extremidades. De igual manera, desde hace 7 años inició investigaciones para determinar el origen embrionario de las células truncales durante el desarrollo de la extremidad. Actualmente ha iniciado un proyecto sobre la regeneración del cerebro del ajolote. En total, ha publicado 66 artículos en revistas ilusadas y nacionales, ha editado dos libros y publicado tres capítulos de libros. Actualmente, Funge, como editor asociado de la revista Frontiers in Cell and Development, Biology, ha fungido como revisor de manuscritos sometidos en varias revistas. También ha sido revisor de proyectos con ACID, PAPID, entre otros, de diversos países. Ha impartido diversas conferencias nacionales e internacionales en congresos por invitación al extranjero. Pertenece a varias sociedades académicas nacionales e internacionales en el área de Biología del Desarrollo y del Estudio del Cartilado. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales y fue presidente de la Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo. Ha organizado varios congresos científicos, nacionales e internacionales y hoy es uno de nuestros ponentes en el primer símbolo de estudiador. Entonces, sin más, lo dejamos con el placer. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Acompañaba y visitaba a mi entonces novia, ahora esposa, aquí al CIMPESTAF. Estaba yo ahí esperando la salida. Sí, bueno, entonces para mí tiene gratos recuerdos estar en el CIMPESTAF. Nunca había dado una plática en el CIMPESTAF. Entonces, es una buena emoción para mí. Bueno, empezando. El laboratorio se llama Morfogénesis y Regeneración. Este es un laboratorio de Morfogénesis y Regeneración. Ya ahorita la breve, la semblanza que Carla hizo a favor de leer en la presentación, pues implica, o es claro, porque me interesa mucho la Morfogénesis, la defensación celular, la regeneración. Y en esta presentación la plática va a estar un poco distinta en el enfoque a lo que se ha dado en las otras pláticas, las pláticas anteriores. Y, por otro lado, también quiero aprovechar, soy responsable del laboratorio, el Laboratorio Nacional de Recursos Genómicos, en los laboratorios del CONACYT. Sí, bueno. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es esto? Es el desarrollo embrionario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desarrollo embrionario en este caso es de... Oh, perdón. En este caso es un embrión de genopus, un embrión que nosotros podemos ver a simple vista, gracias. Lo podemos ver a simple vista. Es un huevo muy grande. Y lo que vemos fue que las células, una vez que el embrión, el cigoto, el osito se fecundó, se pone al cigoto, lo vemos y se vamos viendo cómo se van dividiendo las células. Y esta célula gigante, vamos viendo cómo se va siendo más pequeña. Lo vemos mayor número de divisiones. En un principio son sincrónicas, después se van haciendo asincrónicas. Y entonces es interesante cómo estas células empiezan a organizar. Aquí son tres embriones, vemos la forma tan coordinada en la que se encuentra. Se organizan y empiezan a formar sistema nervioso, por ejemplo. Vamos viendo cómo se organizan. Y empieza a adquirir la forma ya de un embrión, como la mayoría de la gente lo conoce. La que vemos ya en la formación de la cabeza, en este caso la cola. Y vamos viendo cómo esta larva, en el caso de esta rana, se va empezando a formar. Esto es interesante. No quiero dejar de resaltarlo. Porque para mí este es el principio básico de lo que hay que entender para la generación de órganoides. Hay que entender lo que es la diferenciación celular. Hay que entender cómo es que estos procesos realmente se están llevando a cabo. Para poder entonces entender todo este asunto. Y entonces, yéndonos desde este punto de vista de libros de texto. Lo que podemos decir que el cigoto, una vez que se empieza, bueno, ocurre la fragmentación, se forma el cigoto. Y ocurre segmentación y hay un proceso que se llama gastro. Movimientos morfogenéticos muy interesantes. En lo que lleva a formación de las tres capas lastodérmicas. El ectodermo, mesodermo y el endodermo. Y algunos consideran como una cuarta capa de las células germinales. Aquí lo que es interesante, si nos vamos de manera particular, si nos vamos al ectodermo. Este es el que origina a todas esas estructuras. Hablemos del epidermis, las neuronas, las células pigmentadas. De unos generales y de manera muy simple. En el mesodermo vemos esas estructuras que son las que se forman. Y aquí lo que quiero resaltar, viéndonos aquí también a lo que es el endodermo. Vamos viendo cómo es que a partir de esas capas lastodérmicas se van restringiendo los potenciales de diferenciación. Es decir, ya ahora las células no dan origen a todos los tejidos. ¿De acuerdo? Y si esto lo vemos, por ejemplo, como un principio de lo que es la organización 3D, cultivos 3D. En este caso, por ejemplo, igual con esos embriones de genopus en los 1900, los investigadores lo que hacían era disgregar las células y veían cómo es que se comportaban. Las agregaban. Aquí, ¿qué gran diferencia hay con los cultivos celulares? Esto al ser un organismo acuático, simplemente hay que dejar el embrión en la misma agua. Y eso facilita muchísimo el trabajo. No hay que poner medios de cultivos especializados ni nada. Entonces, pues esto es lo que nos lleva, es a que vamos viendo cómo se van agregando. Y si estas células, como ocurre aquí, son de diferente origen, lo que nos vamos a encontrar como un punto importante es la segregación de los tipos celulares. Si los tipos celulares son diferentes, por lo tanto, la organización final va a ser muy evidente. Esto tiene que ver mucho con lo que es la afinidad de las células, la que tienen, el tipo de receptores. Pero aquí también es interesante que estos experimentos también ayudaran a entender lo que es la inducción embrionaria. Cómo una célula, un grupo de células, hace cambiar el destino de otras. Y vemos lo que esto nos explica mucho, lo que es el proceso de diferenciación celular. No como solamente como un concepto de algo que ya es distinto a una célula originaria, sino como todo un proceso que lleva hacia la formación final de ese linaje. Y lo que no se entiende la morfogénesis, eso lo vamos a ir viendo. Si esto lo vemos un poco más haciendo combinaciones distintas, vemos aquí epidermis mesodermo y aquí ustedes ven los diferentes tipos de combinaciones. Y todo esto nos va a llevar a una segregación distinta de estas células. Estos son los principios básicos por los cuales mucha gente, en lo que hay del desarrollo que trabajamos, nos fuimos enfocando en eso. Y eso nos ayuda a entender el concepto de diferenciación celular per se. El cómo es que se forma un organismo, el cómo es que se forma una estructura, cómo es que se están diferenciando los linajes. Bueno, antes de continuar, quisiera primero hacer una breve historia de lo que son los cultivos organotípicos, los agregados, reagregados 3D, y lo que es la ingeniería de tejidos en México. Quiero resaltar en primer lugar aquí los desgregados o agregados de gónada con células germinales que el doctor Aráez Omerchan en el Instituto de Investigaciones Biomédicas inició. Él fue mi director de tesis en la licenciatura y en la maestría. Y él, bueno, hacía cultivos organotípicos en su laboratorio. Entonces, digamos, es una forma en la cual se va empezando este tipo de cosas. Claro, no es un organoide porque si consideramos la definición de organoide que se ha dado en este, bueno, que se ha mencionado en este simposio y que sabemos que es la literatura, que tiene que ser generado a partir de células troncales o precursoras, embrionarias o adultas, lo que encontramos, esto es que es un principio básico también. Se agregan células distintas y vamos viendo cómo es que la morfogénesis es la diferenciación celular. Por ejemplo, se puede agregar, desgregar y agregar ovarios poniéndolos con células germinales de macho, con espermatocitos. Sí, células germinales que ahora no originan las espermatogones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Y una serie de trabajos aquí Horacio tiene que son muy interesantes. Por otro lado, aquí del SEMPESTAD, la gente que es aquí del SEMPESTAD, que conoce a Gualir Curi, sabrá bien que él estableció aquí en México un banco de queratinocitos para quemados. Y él tenía un convenio, y hasta donde yo me enteré de toda esta información, un convenio muy serio con Pemex. Ya no sé qué haya ocurrido en ese sentido, pero digamos, para mí, él es uno de los precursores de la ingeniería de tejidos en México. Utilizar cultivos de piel humana, estandarizar las condiciones adecuadas para que estas células puedan diferenciarse, puedan estratificar esos epitelios y entonces implantarlos en personas quemadas. Para mí es algo que es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es lo común que existe entre ambos? No entendí ya. ¿Me puedo prender la luz un poquito y avisar quién tiene un espacio de quienes están allá y nos ven para que aquí hay un espacio, por favor, para que se acerquen más? ¿Sí? A mí me preocupaba porque si era la posición, yo sí lo pensé, pero deje, la tendría que un... en la quita de las colapsas y no era. Sí, pero sí. Bueno, yo creo también para quien quiera estar en la sección. Y el siguiente es, sí, vamos a... Ya se están arreglando la planta de luz, sí vamos a poder regresar a... No te preocupes, no hay problema. No te preocupes. No podemos estar entendiendo cómo se genera un organoide si lo consideramos nada más como el aplicar factores sin saber cómo es que ocurre la diferenciación de las células. Si no, siempre estaríamos dependiendo de lo que digan las marcas comerciales, póngale ahora el factor este, póngale aquello como si fuera una receta de cocina. O sea, esa capacidad que tenemos de entender cómo se generan los tipos celulares, cómo es que podemos entenderlo en el desarrollo embrionario. Hay muchas cosas que se conocen, muchas otras, ¿no? Desde luego, eso nos permitiría entender cómo trabajar con esto. Y bueno, continuando en este sentido, vuelvo a repetir esto, simplemente para volver a resaltar lo importante en esto. O sea, esta célula grande se empieza a dividir, se hace más pequeña, más pequeñas, más pequeñas, y estas divisiones que van ocurriendo van restringiendo el potencial de diferenciación dependiendo de los tipos embrionarios. Si esto, vamos ahora a esta otra, y lo vemos en una animación, por ejemplo, en humanos, y algo que es importante en todos estos casos, vemos que hay una organización tridimensional y al verlo en el tiempo nos metemos a una cuarta dimensión, que no hay que perderla de vista. Eso es interesantísimo cuando uno los observa, los embriones directamente en vivo, bajo el microscopio. Y si vemos esta animación, representando el desarrollo embrionario en humanos, bueno, se ve la fecundación interna. Aquí está el ovocito, ahorita va a ser fecundado. Y este proceso que vamos a ver aquí, ocurre en todos los metasuarios, en todos los organismos animales que tienen tipos embrionarios. Aquí, una vez que ocurre la fecundación, ocurre la activación del ovocito, el cigoto, y esto lleva también a lo que es la división celular. Y otra vez vemos de una célula grande, se dividen más pequeña. Déjame conectar. No, espérame un momento. Déjame llamarte. Este, conectarle. Está. Pero en principio se generan... Ah, sí. Ay, perdón. Vamos a ver, aquí se tiene el ovocito. El embrión, perdón. Se forma lo que es la masa celular interna, a partir de la cual se genera todo el organismo. Las otras estructuras van a formar, las otras células se generarán lo que es las estructuras extremionarias. Y bueno, estas células, esta masa celular interna, lleva a cabo un proceso de diferenciación, ocurre el proceso de gastronomía, y otra vez se forman tres capas gastrodérmicas. El ecodermo, que dan origen a todo el sistema nervioso, y a la piel. Y anexos cutáneos. Eso, aquí lo representan. En el caso del mesodermo, todos estos órganos internos, músculo. En el caso de endodermo, vemos todo lo que es el sistema digestivo. Y esto es interesante. Otra vez, vuelve a haber una restricción de la potencialidad. Las células se van diferenciando. ¿Qué es lo que es interesante? Si nosotros vamos conociendo otra vez, cómo es que se forman estos, podemos entender. Pero antes de continuar esto, quiero dar unos conceptos que desde mi punto de vista son importantes, creo que hay que considerar. Y es la potencialidad de las células. Una célula, un ovocito, un cigoto, una vez que inicia, aquí ya lo vemos en proceso de división. Si da origen a todas las estructuras embrionarias y extraembrionarias, se le llama que es una célula totipotencial. Porque es capaz de formar todos los tipos celulares. Si solamente va a formar lo que son ectodermo, mesodermo y endodermo, es decir, las células que se dividieron, estas precursoras dan origen a esto, las células son pluripotentes. En cambio, si ahora tomamos mesodermo, y este te origina solamente el linaje mesodérmico, se llama multipotente. Y si solamente a un solo tipo de linaje, es un impotente. Estos conceptos creo que son importantes que los tengamos claros. Y aquí hay otra cosa que es importante. El lobocito fecundado, o sea, el cigoto, no es una célula troncal. Yo resaltaba muchísimo el hecho de que de una célula fecundada, ese cigoto que empezó a dividirse, esa célula grande se empieza a dividir y se hace más pequeña. Eso no ocurre en las células troncales. Porque las células troncales, lo que ocurre es lo siguiente. Vemos una célula troncal que es capaz de autorrenovarse y se diferencia. Si el lobocito, el cigoto, fuera una célula troncal, siempre tendríamos una célula que se estuviera manteniendo gigante, realmente, y la otra se estaría diferenciando. Pero eso no ocurre. Entonces, es importante mencionarlo, no lo quiero dejar pasar por alto. Por otro lado, estas células troncales, pues bueno, pueden tener una división simétrica, dependiendo de las condiciones fisiológicas, o puede ser una condición asimétrica. Si en una de las células se diferencian, empiezan a formarse precursores que por amplificación transitoria darán origen al linaje celular en particular. Y si lo vemos desde otro punto de vista y que es importante, yo creo que conocerlo en lo que se refiere a la generación de tejidos, medicina regenerativa, la biología por sí sola de los sistemas, es que hay que entender que las células, y no solo las troncales, todas las células están embebidas en un nicho celular. Eso no hay que perderlo de vista. Las células no es que estén flotando. Incluso en la misma sangre tienen moléculas con las cuales interactúan. Entonces, en un tejido, esta interacción es importante. Y el tipo de componentes es importante para modular la función de las células. Y las células pueden responder de manera diferente a los mismos componentes por el tipo de historia en el desarrollo que tienen y por la función que están desarrollando. Bueno, si nosotros vemos esta imagen, nada más quiero tomar esto como un ejemplo, vemos el endodermo, y tomamos un ejemplo en el endodermo, cómo es que se forma el páncreas, no vamos a entrar en detalles, lo único que quiero mostrarles es que el tubo digestivo tiene una parte anterior y una parte posterior. En nuestro organismo es muy claro, tenemos una cabeza y tenemos hacia la parte posterior. Tenemos una polaridad muy evidente. Y durante el desarrollo de lo que es el páncreas en particular, vemos que se forma un primordio, aquí que el páncreas en la parte ventral, aquí hay otra en la parte dorsal, en el endodermo, y esto va ocurriendo a lo largo del desarrollo. Lo que yo quiero resaltar de esto es que estamos viendo que hay diferentes restricciones y que esto va llevando a la formación, ramificación, diferenciación de las células. Es decir, no es simplemente que se agreguen, sino que ahora estas células que están diferenciándose, que están interactuando, aquí en este caso, pues en la interacción con lo que es el mesodermo cardíaco, estas células tienen que entrar, o sea, son inducidas, tienen que entrar al linaje pancreático en este caso y por lo tanto van adquiriendo la forma. Es importante la morfogénesis. Ocurre una expresión de factores, muchísimos factores de transcripción, factores de matriz de transcripción, lo que ustedes quieren, lo pueden caracterizar y aquí lo que tenemos es que cada uno de ellos se puede expresar. ¿Cómo es que llevan a cabo su función? Esa es otra historia, eso hay que estudiarlo de otra manera. Ahora, aquí quiero dejar algo que es importante. Yo sé que Isasay fue el que estableció todas las bases para generar organoides en este artículo en el 2008. Clivers acuñó el término de organoides, pero las condiciones experimentales, considerando todo lo que les he platicado hace un momento, de cómo es que la diferenciación celular, cómo es que ocurre la restricción de la potencialidad hasta formar un órgano, ese parámetro lo estableció o esas condiciones, esas bases las estableció Isasay. Isasay, en este primer artículo lo que muestra es aquí cómo cultivar unas células a partir de células totales embrionarias de ratón y tratarlas en diferentes factores. Ahora, yo digo, desafortunadamente se les llama moléculas pequeñas y aquello cuando no se tiene el concepto, ojalá eso seamos más conscientes, el concepto de que esas moléculas pequeñas son antagonistas o agonistas, activadores, inhibidores, en fin, de diferentes rutas de señalización. Aquí no voy a explicar el detalle de esta diapositiva, pero lo que quiero mostrar es que después de 46 días, estas células embrionarias que fueron inducidas por todo un protocolo llegan a formar un pequeño, vamos a llamarle cerebro con donde está estratificado. Sí tiene células estratificadas, neuronas estratificadas, lo cual habla de esta potencialidad de diferenciación. Y aunque Sassay no acuñó el término de organoides, es claramente, desde mi punto de vista, que él debe ser considerado el padre de los organoides. Y Hans Klieber, que efectivamente Klieber, que ha hecho un trabajo formidable con todas las células epiteliales intestinales, digo, es formidable el trabajo, pero creo que las condiciones las estableció. Y Klieber, obviamente, las aprovecha partiendo de las células troncales adultas de la cripta intestinal. Ahora, por otro lado, nos vemos esto en el desarrollo embrionario normalmente. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, es que la medicina regenerativa nos va a poder ayudar a restituir algo. Sí, efectivamente, pero desde mi punto de vista, sigo, y es el enfoque que damos en mi laboratorio, es el tratar de entender cómo es que ocurre la biología de un proceso. Y en este caso, veamos este, este video. Es una salamandra saludando a todo mundo. Lista para la operación. Una amputación. ¿Qué es importante? Una salamandra, en el caso del ajo alote también, este cerrado de la herida es muy rápido, pero rapidísimo. Esto, cerrado del epitelio, favorece la activación de células. ¿Qué puede ser que las células residentes de los tejidos o bien células, células diferenciadas residentes de esos tejidos se desdiferencian o bien células troncales que se encuentran allí empiezan a formar lo que se genera, es un, a formar lo que se llama un blastema. Y a partir de eso se genera una estructura completa. Es decir, es capaz de restituir completamente su función de su forma. Aquí lo que llama la atención en esta historia es el, si tomamos en cuenta este esquema o este dibujo de Da Vinci, vemos claramente cómo él pinta los diferentes elementos que componen una extremidad hembronaria, los diferentes tejidos como están organizados. Entonces, en un proceso de regeneración no es solamente que estos tejidos se restituyan, sino es que además adquieran una función. Entonces, es algo que yo considero que debe ser muy importante considerar esto de tenerlo en cuenta. Y aquí, algo que es importante, todo lo que son los tendones, cartílagos, huesos, todo lo que se ve en la extremidad embrionaria en general proviene del mesénquima. Y el mesénquima como tal recibe el nombre que es, me diría de la palabra, del griego, perdón, y se refiere al tejido embrionario que se encuentra simplemente entre el lectodermo y el endodermo. Eso es el mesénquima, el mesodermo. Y si esto nosotros nos vamos a una extremidad embrionaria, nosotros lo que observamos aquí vemos un embrión, esto no podríamos saber si no les digo de qué especie, y a mí no me lo dijeran, tampoco sabría de qué especie es. Realmente en etapas tempranas somos muy parecidos todos los tetrápodos. Este es el caso de un embrión de pollo y aquí lo que vemos es una extremidad embrionaria, el primordio, y aquí vemos el otro. Estas divisiones que vemos aquí, estos grupos de células son las somitas. Bueno, si hacemos un corte transversal a esta zona, lo que observamos aquí es tejido extremionario y aquí vemos el ectodermo en esta orillita. Este ectodermo está cubriendo a un grupo de células mesenquimáticas. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta para lo que les voy a platicar del modelo de órgano gris en vivo, el de las extremidades recombinantes. Y aquí lo importante de esto es que si nosotros hacemos un corte en cortes semifinos antes de llegar a la microscopia electrónica, lo que observamos es que este mesenquima es un mesenquimalaxio, es decir, tiene espacios. No se ha agregado todavía para formar cartílago. Aquí, si esto lo dejamos continuar en el desarrollo, lo que es interesante es que esta extremidad va creciendo, va creciendo y va adquiriendo formas particulares. Aquí podemos distinguir la formación de dedos. No tiene sentido que les muestro más adelante porque va a romper nuestras manos, nuestras extremidades. Es a lo que va a llegar. Entonces, ya con esto, nosotros lo que podemos entender es que el estudiar la extremidad embrionaria es un modelo fantástico para poder entender procesos de diferenciación. La potencialidad de las células, obviamente, es el proceso de diferenciación en toda su formación completa, desde los precursores hasta la forma final, pero los linajes finales, pero además también las formas. Es claro que nuestra mano es distinta a la mano que puede tener cualquier animal que ustedes quieran. Sus mascotas, lo que ustedes gusten, claramente somos distintos, pero el origen es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo es que ocurre durante el desarrollo embrionario temprano? ¿Qué es lo que está especificando que estas células se conviertan en lo que van a ser? Primero, hay que resaltar esa estructura que se llama crestectodérmica pical. Esta crestectodérmica pical expresa un factor FGF8 y aquí en esta zona se expresa zona Hedgehog. Sonde Hedgehog es lo que permite que se pueda establecer la polaridad del dedo anterior hacia el dedo posterior, o sea, del pulgar hacia el meñique. Y en el caso de FGF8 es lo que permite que nuestra extremidad se longe. Si hacemos un corte longitudinal en este plano, lo que observamos es que todo el ectodermo se encuentra aquí, aquí lo vemos en una amplificación en morado, son estas imágenes encoloreadas, vemos el ectodermo, vemos todo este mesénquima que representa mesénquima indiferenciado y aquí el mesénquima que ya entró a los linajes de diferenciación. Y aquí lo vemos, aquí vemos la pretextodérmica, vemos la zona indiferenciada, esta zona indiferenciada es la que, si se mantiene, es la que permite que las células, la extremidad siga creciendo. Una vez que estas células ya no reciben estas señales que las mantienen en el estado indiferenciado, hacia acá todo esto, entonces las células empiezan a comprometer a los linajes de acuerdo a las señales que reciban. Si nos miramos el cartílago, vemos esta extremidad como va creciendo y lo vemos por una tensión simple de azul al ciano, tensión de afanelización por un colorante y lo que observamos es cómo se van formando los elementos esqueléticos y vemos un meséntimo al axo, cómo se empiezan a agregar y después se empieza a diferenciar. Y esto, si nosotros lo observamos por una expresión de marcadores tempranos, vemos que el SOX9, el gen SOX9, en el caso de la extremidad, es el marcador más temprano y es el que el gen compromete a las células mesiquimáticas al linaje controgénico. Entonces, observamos claramente aquí cómo SOX9, que en un principio es continuo, que eso presenta otra serie de preguntas, cómo es que si está continuo ahora se tiene patrones alternados y hasta formar los dedos independientes. ¿De acuerdo? Y esto nosotros lo podemos utilizar y mucha de la información que conocemos aquí pues sí es experimental y por ejemplo somos capaces de inducir un dedo ectópico en el embrión. Aquí otra vez lo muestro esto como un ejemplo de que conocemos la cascada molecular pero si esta cascada molecular la conocemos y aquí lo que en lugar de formar este dedo ectópico en el embrión de pollo se formara una masa de cartílago sí, qué bueno, se formó, se diferenció pero eso realmente ayuda a que poder entender cómo es que ocurre la morfogénesis no. O sea, simplemente lo que nos dice que el proceso de diferenciación ocurre pero entonces tiene que haber señales que indiquen a las células al tejido en diferenciación al que adquieran una forma. Sí, y aquí vemos la expresión de diferentes marcadores. Entonces, considerando esta parte yo las considero muy relevantes para poder entender cómo es que hay que abordar desde mi perspectiva y es lo que hacemos en el laboratorio, repito, el cómo poder abordar el cómo inducir a las células embrionarias, células mesenquimales, voy a hablar en un momento de ellas, las adultas, cómo es que, cómo dirigirlas a que formen una estructura compleja o no. Sí, rápidamente esto nada más como un recordatorio vemos este mesenquima pero aquí lo importante este mesenquima, este mesenquima insisto está en la extrema, se encuentran los embriones en lo que se forma entre el octodermo y el mesodermo y esto particularmente ya está más restringido en su presidencial de diferenciación que en etapas más tempranas. Si esto nosotros lo comparamos con lo que se propuso por Arnold Kaplan hace muchos años, 91, él proponía que las células mesenquimales troncales, les llamó, pues era capaz de formar todo esto, eran capaces de formar diferentes linajes y toda esta situación lo expresaba y lo que a mí me parece interesante en ese sentido es que mucho de esto se basaba, ahora se basa también en la expresión de marcadores moleculares, pero antes de eso y lo que es importante es que la sociedad internacional lo que propone es que tiene que cumplir requisitos y muchos de estos requisitos son que estos marcadores o estos otros estos están presentes y estos están ausentes pero son marcadores que se encuentran después de un cultivo celular es decir, se seleccionan solamente aquellas células que se adhieren y después se seleccionan en fin, si nosotros decidimos en este sentido considerando que estos marcadores dan un fenotipo mesenquimal y si consideramos que este origen mesenquimal estas células de acuerdo a Kaplan son equivalentes a estas o estas son equivalentes a las otras parece lo mismo pero no es igual aquí el concepto es que nosotros decidimos hay marcadores muy particulares para estas células pero ¿cómo seleccionarlas? bueno, decidimos y dice que en su tesis de doctorado lo que decidió fue evaluar estos distintos marcadores marcadores que se encuentran en las células mesenquimales aquí vemos un corte transversal de un embrión vemos la extremidad embrionaria la región conada el tubo neural aquí vemos varios marcadores que se expresan CD29 en muchos casos sanguíneos en fin aquí vemos CD44 que se ve principalmente en la cacetodérmica en fin si esto se separa por citometría de flujo y perdón a este no le cambié el título del inglés al español perdón se hace una selección múltiple de esto y lo que Jessica encontró fue una subpoblación SCA positivo SCA negativo con estos marcadores los mismos marcadores pero es K positivo es decir hubo dos subpoblaciones celulares en las cuales vemos que cambian radicalmente desde los 10.5 a los 12.5 aquí lo vemos estas proporciones estas células se siembran en cultivo y vemos que las SCA negativo son capaces de formar aquí vemos nuestras células totales esas células que se aislaron y las células aisladas por citometría de flujo aquí sin citometría de flujo y lo que observamos es que aquí se forman una tensión de ah ese fue el nombre para marcar el hueso tejido óseo ¿cuál? es alizarina roja ¿verdad? sí, es cierto gracias y vemos aquí las células controgénicas teñidas con azul alciano también aquí vemos el control aquí aprovecho para mencionar estos cultivos son cultivos de micromasa también son cultivos tridimensionales ¿qué significa esto? estas células lo que se hacen es que se siembran después de que se discrega el tejido en 10 microlitros se siembran 200 mil 400 mil células el número que ustedes quieran y eso se siembra como una gota se dejan pasar dos horas se adhieren las células con el medio de cultivo y entonces esas condiciones favorecen la y si nosotros vemos un corte pues van a ver varias capas un montecito de células entonces pues también es otro tipo de cultivo tridimensional entonces vemos cómo es que va ocurriendo esta diferenciación pero si ahora se siembra se comparan con las células K positivas vemos claramente que las K positivas son más osteogénicas que las K negativas y son menos chondrogénicas acá lo vemos y aquí lo que es interesante en esta zona no sé si lo alcanzan a distinguirse ven como células que están alargadas pensamos que pudieran ser este ligamentos tendones si nosotros hacemos esto en una este una caracterización molecular para encontrar aquellos genes que son este importantes aquí hay unos genes de diferenciación tempranos aquí pero aquí lo que quiero llamar la atención es en este vemos SOX9 como arrojado de cartílago este escleraxis y ROMS2 este es de tendones y esto es de hueso y vemos claramente como las negativas las K positivas tienen patrones distintos con respecto a los controles este es K positivo más este tenogénico probablemente tiene más escleraxis y lo vemos asociado con esto ROMS2 también está más elevado está asociado con esto ¿de acuerdo? entonces aquí el punto importante con esto es ahora ya sabemos que estas células se están diferenciando expresan marcadores la pregunta es ¿son capaces de formar estructuras complejas? y con complejas me refiero ¿son capaces de formar elementos esqueléticos? para esto lo que se desarrolló fue esta técnica aquí está un esquema vamos a mostrar en un momento más un video de cómo se hace más que algo así rápidamente en el cual las células se desgregan creo que lo podemos omitir esto pero antes de entrar al video les quiero mostrar que son los resultados que se pueden obtener en las células totales vemos elementos esqueléticos pero creo que vamos a irnos a la reposición yo creo que aquí yo cometí un error en no mostrar lo que me esculpe regresamos vamos a mostrar qué son las extremidades recomendantes y por qué consideramos que puede ser un organo un virus aquí Jessica lo que hace abre el embrión el huevo está quitando la membrana aérea para mostrar el embrión si ya lo tenía identificado abre el amnio saca el embrión y lo pone en cultivo en una placa de un PBS y así lo hace por varios embriones ahí los ven ustedes si quieren ver el video completo con el audio ahí lo pueden encontrar aquí Jessica lo que se ve claramente cómo están disecando las extremidades las va disecando ahora las separan ahora estas células o estas perdón esas extremidades se pasan una digestión enzimática con tripsina y esto la idea es para poder separar lo que es el lectodermo del mesodermo van a ver ustedes es muy sencillo Jessica nada más tiene paciencia para hacer esto es muy bueno haciendo esto veanlo lo van a ver porque digo entre comillas es muy sencillo ahí están ya están las extremidades ahí tratadas con este tripsina y ahora hay que quitar el lectodermo esa capa de células le quitan el mesenquima ya lo vieron ahí se queda el fantasma que es completamente el epitelio tiene que tener mucho cuidado y no dañarlo ahora todo ese mesenquima se procesa se disgrega se hace un botón celular ahora de ese botón celular hay que tomar un pellizquito ojalá se pudieran tener una cuantificación por más que yo le insistía a Jessica que se pudiera me decía pues sí tiene razón cómo cuantificar cuántas células pueden meterse aquí es muy complicado que hay que reagregar todo esto entonces ya vieron sencillito lo incluye ahora viene la otra parte menos complicada tenemos el embrión se tiene que disecar y se tiene que hacer una pequeña herida para que entonces sangre y en esas zonas donde se van a colocar esas extremidades que fueron rellenadas ahí está vean estos dos este metales agujas que las ocupará para fijar a la extremidad ahí están ya están fijadas aquí se alcanza a distinguir y entonces el embrión lo guarda así de sencillo ¿verdad? esto ¿qué es lo que nos permite? si nosotros vemos esto nosotros podemos ponerle células las que ustedes quieran en este caso está representando a las células que mostramos hace rato las es K positiva y las es K negativo creo que aquí me olvidé de mover esta diapositiva pero entonces ya que se hizo esto estas células es K negativo haciendo esta técnica lo que observamos es que tienen diferente potencial de diferenciación capacidad de formar o sea si forman las estructuras complejas y están ahí están esta no se ve un mayor aumento pero tienen incluso en esta parte rosa las células están alargadas parecían músculo entonces nuevamente aquí el punto importante es cómo es que estas células adquieren la forma en esta este lo que es importante mostrando aquí ya se ve simplemente nada más para que vean el mayor aumento como se ven estas estructuras y nada más se dejan un día de diferencia aquí no se ven los elementos esqueléticos formados teñidos con este colorante si se hace la hibridación para SOX 9 aquí se encontraría muy evidente prefigurando los elementos esqueléticos aquí como ya el proceso de diferenciación está más avanzado son ya sintetizados en una matriz extracelular que se tiñe de azul aquí lo importante en esto es que este primordio que se está aislando tiene todas las señales en principio para poder gobernar la dirección hacia dónde se van a diferenciar estas células lo que es interesante entonces usando este modelo Jessica dirigió la tesis de Damián y de Estefanía de licenciatura y usando ese modelo decidimos evaluar la capacidad morfogenética que tienen las células mesenquimales esas células troncales que les llaman que desde mi punto de vista y creo que ya de muchos otros ya es claro que no son troncales por eso recién el nombre de células mesenquimales estromales pero no son troncales y aquí pero algo importante muchos estudios los ocupan como células que pueden ser útiles para la medicina regenerativa entonces nosotros decimos bueno está bien expresan marcadores este modelo en vivo que tenemos nosotros puede ayudar a entender si estas células realmente son capaces de formar estructuras complejas pero que lo relevante no es que se diferencien o que expresen marcadores lo relevante es que formen las estructuras ¿para qué quiero hacer un masacote de cartílago masacote de músculo si este no es funcional desde el punto de vista que se integre al tejido entonces haciendo estos experimentos se separan bueno Adrián y el grupo de Juan José Montesinos lo que nos dio fueron las células las células mesenquimales ya sea derivadas de este cordón umbilical o de placenta como ya vieron ustedes este experimento en el video donde estas células se aíslan y después se meten al ectodermo y entonces se hace la extremidad recombinante nosotros lo que observamos es que no son capaces de formar estructuras complejas se los voy a mostrar y aquí lo que es importante Jessica al explicarles ellos dos son dos personas más en el laboratorio que aprendieron a usar esta técnica y aquí creo que vale la pena resaltarlo lo voy a mencionar esta técnica ya vieron ustedes realmente no es una técnica sencilla yo me considero que soy bueno bajo el microscopio pero esto me desesperó me alegro mucho que Jessica haya tenido la paciencia para hacerlo pero es una técnica importante y lo menciono a propósito porque Jessica lo necesitaba para su tesis de doctorado para demostrar si les está positivo o les está negativo es decir hay que hacer un esfuerzo de más o un esfuerzo mayor no de más sino un esfuerzo mayor para lograr las cosas y gracias a eso bueno se lograron implementar y bueno entonces considerando que estos marcadores estas células mesenquimales pueden tener esto ya se hizo una selección donde Adrián y Juan José nos dieron todas las células recuerda las características que ellos habían este sí habían hecho sobre esas células habían caracterizado entonces hicieron los reagregados con placenta digo estos organoides en vivo los recombinantes con placenta y corona umbilical sí vemos que aquí el porcentaje de sobrevivencia de eficiencia que es el porcentaje de eficiencia es alto más o menos vemos la formación no está bien sí pero aquí lo que es importante como un control importante positivo es ver que las células que se están integrando a este tejido realmente son las células humanas entonces son HLA positivos eso nos permite garantizar que son células humanas esto se sigue en el desarrollo y lo que observamos después de 72 horas es que se forman las estructuras no se ve realmente todavía un elemento esquelético desafortunadamente muchas veces estos cultivos no aguantaban más de 72 horas estos experimentos estos implantes no aguantaban más de 72 horas entonces era muy difícil ver hacia el futuro qué es lo que ocurría pero lo que es importante aquí es que en ese sentido vamos viendo que las extremidades siempre son recombinantes siempre son más pequeñas si las comparamos esto con los controles al mismo tiempo vemos claramente que son diferentes y aquí ya se empieza a formar desde las 72 horas en el caso del pollo vamos viendo cómo se empiezan a formar ya las extremidades los elementos esqueléticos es decir en este caso sí es suficiente y en este caso no es suficiente para que ocurra bueno se ve la expresión de diferentes marcadores vemos aquí cómo va ocurriendo todo este proceso y aquí no alcanzo a distinguir así sí son dos marcados OX9 y HP1 y vamos viendo la expresión de estos por topo SR y vemos viendo que cada uno presenta de manera característica uno mayor son semejantes pero no son iguales ambas células ambos grupos de células entonces bueno continuando con este proceso pues vamos a ver qué tanto es que estas células se logran integrar y vemos claramente que las células SOX9 en placenta o en cordón umbilical se ve claramente que son diferentes aquí son mucho más grandes sí se integran y expresan el marcador SOX9 pero vemos la forma en la que se encuentran no están formando no están prefigurando elementos esqueléticos vemos a la larga qué es lo que está ocurriendo y observamos ya generando estas estructuras que no se formó una estructura completa la extremidad recombinante no aunque se agrega no está formando realmente elementos esqueléticos como se observa en este caso con con ratón si en este caso son células de ratón la que les mostré hace rato acá atrás son células de pollo o sea es pollo pollo acá es pollo ratón o ratón al electrodermo de pollo 10.5 y 10.5 5 días y 6 días y bueno quiere decir que esta estructura este epitelio pequeño que aquí vemos no stratificado en muchos casos aquí polistratificado este pseudo stratificado particularmente vemos cómo es capaz de gobernar a las células que se le agregan pero si las células no son capaces de responder en este caso las mesenquimales de placenta con el cordón umbilical no responde pues el resultado es que no van a formar estructuras complejas entonces este modelo por otro lado nos sirve para entender que estas células sí expresan marcadores se diferencian en vitro pero no son capaces de formar en vivo estructuras complejas si esto nosotros este lo vemos hacia otro punto aquí y lo tratamos esta técnica aquí viene establecida en el laboratorio si en lugar de usar las células de cordón umbilical con el placenta usamos células troncales embronarias o células pluripotenciales inducidas ¿qué es lo que pasaría? en eso estamos no tenemos ningún dato para mostrarles pero esta es una colaboración con la doctora Diana Escalante para que las células troncales embronarias se vayan induciendo hasta llegar a placa lateral de mesodermo y mesodermo de extremidad y entonces ver si estas células en estas condiciones son capaces de formar esto ¿qué ventaja tiene? dice pues si tenemos la extremidad ¿para qué quieres hacer eso? bueno pues esto nos permite poder estudiar la biología de estas células si hacemos transfecciones mutaciones que se encuentran en humanos malformaciones humanas podemos ver qué es lo que ocurre una mutación en el gen que ustedes quieran que tenga una malformación que genere una malformación en humanos bueno pues vemos que es lo que ocurre y bueno ya este para terminar en esta situación lo que yo les quiero mostrar en todas estas situaciones les quiero dejar muy claro es la importancia de tratar de entender la infracción celular la morfogénesis y rápidamente si nosotros vemos esto en cerebro en el ajolote aquí se eliminaron en ablaciones células dopaminérgicas vemos las TH positivas vamos viendo cómo va desapareciendo pero esas después aparecen regeneran el cerebro del ajolote es capaz de regenerar entonces aquí ¿qué es lo que es interesante? porque muestro es algo que estamos haciendo en el laboratorio si conocemos cómo es que estas células se reactivan en el cerebro del ajolote esto no ocurre en el cerebro de mamíferos podemos entender muchas cosas de cómo promover la regeneración en mamíferos ya pensar en humanos sí también obviamente se piensa en humanos pero entonces tendríamos las bases para conocer cuáles son los factores involucrados en esto y por qué no ya Sassay mostró cómo hacer estos organólogos estos procesos de diferenciación y por qué no seguir un mismo concepto pero es importante conocer el proceso de diferenciación y bueno yo les decía que soy responsable del Laboratorio Nacional de Landregen y estos son los objetivos principales y rápidamente incluso es una invitación a toda la comunidad que si tienen ratones que quieran ustedes conservar que son muy difíciles de mantener realmente en cautiverio y estar manteniendo manteniendo la colonia muchas veces se puede quedar mucho tiempo sin usar se pueden congelar embriones esperma ovocitos y se pueden utilizar después para eso si se contaminaron se pueden derivar y obtener los libres y en la parte en la que yo me integré en este laboratorio es para la generación de organóides y rápidamente Marta está junto a Jessica está caracterizando o induciendo la generación de organóides de páncreas y aquí tenemos muchos marcadores esta parte nos ayuda mucho ya a conocerlos el saber cuáles son los factores que inducen la diferenciación por eso mostré al inicio con el endodermo muy a propósito muchos de los factores que inducen la formación de páncreas si esto nosotros lo extrapolamos podemos llegar a tener la formación de organóides de páncreas ¿qué ventajas tiene? muchísimas muchísimas ayer lo vimos en un este en la conferencia de Moisés Mario Moisés exacto gracias este de cómo medir incluso la insulina si estos hacemos transfecciones con marcadores de pacientes mexicanos de genes asociados a diabetes en mexicanos tenemos una gran este un una gran potencialidad para hacer todo esto para poder medir esta será otra historia que espero les podamos platicar y bueno pues no dejo de mostrar este grupo de trabajo está Jessica está Damián y está Estefanía Mario Fernanda Victoria Nancy y se me fue su nombre de esta chica pero como los cuentos de los siete ya solamente quedan tres una dos tres ¿sí? entonces este agradezco esta es una colaboración que se tuvo particularmente con Juan José y con Adrián su estudiante con Juan Urlé mi mentor amigo en todo este proceso y aquí bueno pues este tenemos apoyo ¿no? de otras instituciones pero bueno ya nada más para terminar algo que es importante estamos reclutando estudiantes ya les decimos de siete ahora nos quedan tres ¿sí? por favor quien esté interesado aquí están los correos electrónicos con Jessica conmigo autogénesis y regeneración estamos reclutando estudiantes para posgrado principalmente y les quiero hacer una invitación para el 14 y 15 de noviembre del simposio de biología del desarrollo noviembre es noviembre este en biomédicas que estamos organizando de acuerdo ojalá se interesan y puedan asistir muchas gracias ¿alguien tiene preguntas? ok ya mejor voy por ahí gracias si te escucho no sean los demás mándanos correo ¿sí? y ya te damos todos los informes estamos en ese proceso es algo que no lo menciono nada más ahorita por tu comentario este es un simposio en el cual se le va a hacer también un homenaje a Horacio Marchand ¿sí? por su trayectoria académica entonces y aquí hay una cosa que es importante puede ser transcriptómica puedes conocer muchas cosas aquí lo que hay que distinguir es que las técnicas incluso más novedosas si no se le da el enfoque adecuado no son otra cosa más que caracterización puedes tener una caracterización molecular muy a fondo metabolómica todo lo que tú quieras lo tienes muy bien caracterizado si no le das el enfoque adecuado para entender lo que tú necesitas saber va a ser exactamente lo mismo y no estoy menospreciando yo hago mucha histología en mi laboratorio sería lo mismo que una histología tienes una caracterización ¿y ahora qué? eso es importante aquí lo que y quiero dejar algo importante en esto desde mi punto de vista yo entiendo que mi situación es completamente diferente a los colegas que están más involucrados con pacientes pero desde mi punto de vista en mi laboratorio lo que buscamos es generar conocimiento para entender si este conocimiento lo podemos aplicar humanos que bueno si no alguien lo hará pero mi meta y eso trato de transmitirlo que no sea la meta para hacer experimentos sino la meta es generar conocimiento entonces en ese sentido sí puede ser transcriptómica pero hay que saber buscarlo cómo y no porque la tengas ahora incluso tenga los genes clonados te va a responder las células como sea en el mismo sentido a lo mejor no es lo que tiene el ajolote que no tiene el mamífero sino que pues al revés es lo que tiene el mamífero y no tiene el ajolote ajá o sea que tratar por eso es importante ver cómo se hacen los análisis no, no, no ojalá ojalá se pudiera tener eso sí hay muchas cosas que se conocen en el ajolote que dicen que se puede regenerar extremidades también están trabajando con regeneración de extremidades pero no necesariamente eso dice ahora porque ya conoces regeneración de extremidades en el ajolote y sabes que el ácido retinoico lo que hacemos vemos que el ácido retinoico si tú amputas una extremidad y ya haces un tratamiento adecuado en los tiempos adecuados con ácido retinoico en lugar de que se forme la parte faltante de la extremidad en larvas de genopus por ejemplo o incluso en el mismo ajolote si tú haces un tratamiento particular en lugar de que se forme la parte que le resta se va a formar vámonos a la pata a la pierna en este caso en lugar de formar lo que le resta se forma la cadera y eso se duplica y se forma duplicar la extremidad o sea a partir del sitio de corte se forma una extremidad completa en el caso de genopus a partir del sitio de corte se forman dos extremidades porque se formó una extremidad una cintura pélvica eso no es algo que sea tan fácil ojalá son modelos apasionantes generan muchas muchas preguntas y no necesariamente hay muchas respuestas en la parte de regeneración neuronal esto se ha trabajado parece increíble pero hay muchos estudios sí pero muchos están enfocados a que si regenera o no regenera y pocos están enfocados en el cómo se diferencia esperamos este trabajo ya está casi finalizado poderlo someter en publicación y son situaciones por eso insisto hay que conocer los procesos tempranos y ahora sí si los conoces y a lo mejor vamos a suponer encuentras el factor pues pónselo en un este organoide indúselo y a lo mejor sí quién sabe bueno bueno primero muchas gracias mi pregunta es ¿una? ¿una regulación para en qué momento es y te siga generando pasando una ¿una? es interesante la cual no te forma tumores otro modelo para estudiar cáncer metástasis es interesante no lo hace ¿por qué? ¿cómo? no lo sé o sea si hay cosas que se han estudiado yo las estudio pero sí es importante aquí lo que hago mención es la relevancia de conocer de tener ese conocimiento básico generar conocimiento y este conocimiento a lo mejor alguien dice eso a mí me es útil por eso no dejemos de leer ¿alguien más? ¿tiene algún otro? ¿han hecho algún análisis entre las células y las células de la ósea con respecto a las de por lo dominical para hacer ese se han hecho muchos análisis con esas células te van a diferenciar mejor a un tipo celular o a otro las condiciones se le hacen que los pongan pero la verdad no es algo que sea mi área de expertise lo usamos nosotros como una herramienta para ponerlas a prueba y nuestra experiencia mi experiencia voy a hablar por mí es que estas células son capaces de diferenciarse según las condiciones que le pongas pero aquí quiero ser muy claro el diferenciarse significa el expresar marcadores muchas veces no ves tejidos completos bien formados encuentras allí el hecho de que tengas una población tan heterogénea muchas veces la pregunta es ¿realmente ocurrió una diferenciación o por allí había una célula esas y que empezó a diferenciarse y que entonces proliferó por esas circunstancias no hay un estudio que lo demuestre todavía esto es interesante desde mi punto de vista de los estudios que a mí me han presentado lo que yo he leído ninguno lo demuestra o sea estamos en toda esa población y esta es una truncal neural vamos a ponerle un precursor neural y aparece si diferencias a la neurona si desaparece interesante sería que no estuviera y se diferenciara pero no hay un estudio que demuestre si está o no está entonces la verdad es que lo usamos nosotros más que nada para eso pues no es mi área de expertise es el que digo más gracias lo quiero felicitar por su presentación muy interesante normalmente no tenemos la oportunidad de apreciar esa dimensión de su laboratorio pero de todo lo que nos habló se me viene a la mente pues muchas condiciones anatómicas por ejemplo en el caso de los animales pues animales que tienen los dos tapitas como mencionaba o incluso dos cabezas por ejemplo pero transformándolo al humano también ocurre por ejemplo está la formación de teatomas desconozco cómo es esa formación como lo que mencionaba ahorita si es una sola célula que se diferencia en un montón de tipos de células de tejidos y se me ocurre que es un modelo en donde se podrían ver que hay marcadores son los que se están sobreexpresando ahí quienes lo originan ciertos tipos celulares ¿por qué no lo han extrapolado o no se han atrevido a lo que usted tiene su expertise no lo han extrapolado a ese tipo de condiciones porque por ejemplo en las manos también hay poligrafía entonces podríamos saber por qué se están generando también en ese tipo muchos de los fenotipos que vemos malformaciones en humanos se conocen muchos se conoce bien qué es lo que ocurre cuál es el gen y eso cómo se hace se hace al revés eran de mis sueños guajiros y ya cuando uno empieza y quiere uno hacer muchas cosas y no tienes sobre todo los recursos económicos para ser transgénicos aquí hay una cosa que es importante que quiero hacer como paréntesis por favor tengamos dinero no tengamos dinero para hacer proyectos eso no nos bloquea el pensamiento somos inteligentes o sea yo no necesito dinero para pensar a lo mejor sí para ejecutarlo no tengo los recursos para ser un transgénico y bla 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 ajá entonces bueno cerrando el paréntesis esos experimentos se han hecho hice por ejemplo Stephen Mundus en Alemania en lo que hace un genetista que reconoció muchos genes que se están sobreexpresando y viviendo mutados en humanos que generan malformaciones de la extremidad y otros tejidos pero principalmente ahora hablamos de las extremidades los identifica cómo puede valorar que esos son los genes causales porque hay que entender una cosa es que identifiques un gen que está asociado a algo y otra cosa es que demuestres que ese gen que tú viste que está asociado sea el causal una diferencia enorme si es una es una pleiotropía no tenemos entonces en ese sentido Mundus lo que hizo fue identificar ese gen que generó transgénicos y los resultados muchos de ellos bueno los que publicó ha publicado pues es demostrar que esos genes son los causales polivactilias oligodactilias agénesis o sea se ha hecho se ha hecho y todo esto que se tiene de teratoma se conoce muy bien y tiene que ver mucho con la diapositiva que yo mostraba de la potencialidad se van las células germinales al final son las células que se van a diferenciarse de todo esta situación son las células que una vez que ocurre la fecundación obviamente no hay una fecundación en teratoma pero es tiempo de la maquinaria para poder desarrollar la cuestión es que nosotros tenemos una patología porque no tenemos la capacidad regular como por ejemplo la capacidad regular y volver a generar una extremidad pero es nosotros tenemos esos raros mutaciones nos provocan generar estas anomias pero fíjate que no es nosotros es algo que ocurre en la naturaleza que no los distinguimos muchas veces hasta es interesante dar un vistazo a los estudios de paleontología y dices ah mira encontraron porque hay organismos que tuvieron alguna malformación la evolución esto ha aparecido o sea no es algo que nos ocurra a los humanos eso eso yo creo que hay que quitarnos el punto de vista antropocéntrico no somos otra cosa más que animales hay que admitirlos ¿sí? ya cada quien que lo tomemos como el concepto que se quiera tomar ¿no? pero es decir somos metasuarios y respondemos exactamente las señales que si tienen es una esponja se van preservando y se van amplificando la señalización lo que tú quieras la regulación hacia organismos más avanzados en la evolución no es lo mismo responden diferente porque somos diferentes muchas gracias hola buenas tardes muchísimas gracias por su presentación tengo una duda que es muy completa en el modelo en donde realizan restauración o generación neologal me parten en el color se les provocó la muerte se les provocó la muerte no hable de detalles porque no es la intención hablar de detalles pero más bien conocer eso como un proceso que es capaz de si las células desaparecen en ese caso se les mata son capaces de regenerar y formar nuevas y junto ahí está mi duda porque como podrían diferenciar era muerte o simplemente perdido el fenotipo se les dio a morir se les dio a morir y se detectó la presencia o su ausencia supongo que también analizaron algunos marcadores este espíritu de regeneración o rastro estamos en eso los ATH es indudable que es el marcado que ahí se mostró para mostrar las células ATH positivas son epaminérgicas pero puede ser que todavía no expresen a la ATH pero si los otros marcadores FOXA2 hacia adelante y por eso digo es importante conocer el proceso de diferenciación porque dices que no son TH positivas ah pero a lo mejor tienen los marcadores que las llevan hacia ese linaje yo diría en el caso de todas de todas de todas no lo pierdan de vista de todas si nos basamos en el felotipo final si está bien pero no necesariamente si el felotipo final no está no significa que no esté ocurriendo el proceso vean la diferenciación celular como un proceso no como el hecho de que ya es neurona o no es neurona sino el proceso que llegó a la formación de la mente Buenas tardes a todas a todos en este día que ha sido un poquito movido entonces ahorita no les voy a pedir que se levanten ni nos movamos ni nada porque ya lo hicimos y es para mí un enorme gusto presentar esta última plática de nuestro simposio que va a estar formada por dos partes a su vez en la primera vamos a tener la introducción del doctor Mario Moisés Álvarez que ayer ya nos presentó una parte de su trabajo de este laboratorio conjunto que tienen Álvarez Trujillo y en la segunda parte desde Caracas Venezuela se va a conectar la doctora Grisel Trujillo para recordar rápidamente y también bien de nuestra grabación les presento una brevísima reseña del doctor Mario Moisés Álvarez que es profesor insigna Rómulo Garza del TEC de Monterrey profesor titular en el departamento de Mecatrónica e Ingeniería Eléctrica profesor investigador en el centro de biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey miembro permanente de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 13 En el TEC de Monterrey el doctor Álvarez ha sido profesor de planta los últimos 30 años director fundador del centro de biotecnología FEMSA director fundador de los programas de doctorado en Ingeniería y Biotecnología del Tecnológico de Monterrey y junto con la doctora Grisel Trujillo de Santiago dirige este laboratorio El grupo es líder en las áreas de ingeniería tisular y bioimpresión en Latinoamérica y se complementa el CV del doctor Moisés Álvarez Mario Moisés Álvarez con el de la doctora Grisel Trujillo que es investigadora en el Tecnológico de Monterrey Chief Scientific Officer de Forma Foods una empresa una empresa con enfoque en productos cárnicos de próxima generación también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es inventora líder de la impresión y bioimpresión 3D caótica ella es QFB por la Universidad Autónoma de Nuevo León maestra en ciencias y doctora en ciencias por el Tecnológico de Monterrey efectuó dos años de estancia postdoctoral en Harvard y en MIT y ha realizado estancias de investigación en diversas universidades de gran prestigio en India y en Italia cuenta con una patente mexicana y tiene seis tecnologías en procesos de patente su obra ha sido reseñada en más de diez portadas de revistas científicas internacionales de gran prestigio y sus 68 artículos en revistas internacionales han sido citados más de 4 mil 600 veces es editora asociada de la revista ACS Material Letters y miembro del comité consultivo del programa de la Universidad de las Naciones Unidas en Latinoamérica y el Caribe ha sido conferencista invitada en más de cien eventos nacionales e internacionales tiene entre su formación de recursos humanos a cuatro doctores 14 maestros en ciencia en posgrados de nano y biotecnología sus estudiantes han sido galardonados por sociedades y empresas internacionales como 3M la Sociedad Internacional de Biofabricación la Sociedad Americana de Química y Latinx en BME entre otros reconocimientos la doctora Grisel Trujillo recibió la beca para mujeres en la ciencia de la Fundación L'Oreal UNESCO y Academia Mexicana de Ciencias en el 2019 y fue nombrada ciudadana distinguida por su ciudad natal pertenece al círculo de profesores destacados de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y es un gusto para nosotros que esta plática con esta plática terminemos un simposio verdaderamente extraordinario Mario adelante the floor is yours muchas muchas gracias gracias por la presentación y pues otra vez un gusto estar con ustedes ahora virtualmente primero una disculpa por parte de la doctora de la doctora Grisel ella está en Caracas Venezuela y pues hay por una parte un retraso allá en el programa de actividades y por otro un problema de conectividad ya no coincidieron los salones donde iba a conectarse con la hora de disponibilidad en internet y va a tratar de estar con nosotros desde Caracas en el transcurso de la sesión si algo llegar a ocurrir pues entonces pues será en otra ocasión que puede yo presentárselas pero ojalá y si la tengamos con nosotros porque ella es realmente la experta en este tema entonces voy a permitirme ir a la presentación porque hoy quiero compartir con ustedes yo diría que una de las líneas de investigación que más nos emocionan en el grupo en nuestro grupo de investigación ustedes me indican si ya pueden ver la pantalla en grande ahí ya pueden ver mi pantalla completa si todo bien si se ve se ve completa perdón es que bajé para ver mejor tu presentación se ve perfecto muy bien muy bien entonces les platico un poquito el contexto el contexto aquí es que queremos imprimir tejidos que tengan microestructura y que estén compuestos de distintos materiales y la filosofía de esto pues es la lógica de esto es sencilla nuestros tejidos son así están compartamentalizados muchas veces en nuestros tejidos vemos una estructura por capas y evidentemente son tejidos compuestos por distintos materiales también puede ser por distintos tipos celulares entonces queremos recrear esta complejidad arquitectónica y funcional pero de una forma lo más sencilla posible este es nuestro grupo de investigación ayer les presentaba una diapositiva similar a esta nosotros tenemos nuestra base de operaciones acá en el campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey y pues uno de los sueños que perseguimos es contribuir a minimizar este gap que tenemos esta disparidad entre los órganos disponibles normalmente de de cadáveres humanos y la demanda de estos órganos entonces en esta gráfica ustedes pueden ver que para órganos vitales para nosotros como el riñón la córnea el hígado y el corazón pues hay este gap aunque la cultura de donación de órganos en nuestro país va mejorando pues aún tenemos tenemos esta necesidad de de más órganos y pues sería fabuloso que pudiéramos imprimir órganos y pudiéramos implantarlos y ayer la doctora Atlántida ya nos ya nos relató de una forma espléndida pues los avances que ya tenemos en la fabricación de ciertos órganos que ya podemos implantar exitosamente en pacientes y pues la escuela del doctor Atala es una que nos inspira a muchas de las personas que trabajamos en esta área y seguramente ustedes también encontrarán inspiradora la historia del doctor Atala y su grupo de investigación y ahora lo que la doctora Atlántida y su grupo han hecho aquí en México que ha hecho posible que muchos pacientes que tienen problemas en su uretra o en su vejiga o en su conducto vaginal pues puedan ser implantados con órganos semifabricados en el laboratorio o fabricados parcialmente en el laboratorio y luego incorporados al paciente exitosamente yo los invito esta esta TED Talk presenta a Luke el caballero que está al centro que es uno de los pacientes implantados con las técnicas derivadas del trabajo de investigación del doctor Atala y colaboradores que ahora está en Wake Forest y pues es conmovedor ver cómo pacientes en este caso Luke recibió un trasplante de vejiga pues Luke puede realizar su vida normal gracias a a este implante ahora cuando vemos historias de éxito como esta tenemos que preguntarnos y por qué no podemos fabricar órganos otros órganos por qué no podemos fabricar todos los órganos del cuerpo humano y y el sueño entonces sigue siendo producir estos órganos en una en una en una máquina de fabricación de tejidos aquí yo pongo como ejemplo una impresora de tejidos esta es una impresora comercial que produce la compañía C-Link la distribuye C-Link y este modelo en particular es la BioX las cosas que podemos hacer ahorita con las impresoras comerciales son sorprendentes pero todavía limitadas y uno de los problemas uno de los grandes retos de la bioimpresión de tejidos es que cuando cuando queremos imprimir tejidos con microestructura y tejidos multimateriales ahí las técnicas todavía no están en su punto los tejidos que hemos aprendido a imprimir son tejidos que son estructuralmente no tan complicados para poner un ejemplo el corazón el corazón es un tejido que tiene que es muy complejo arquitectónicamente que es muy grueso entonces tenemos ahí un problema de materiales microarquitectura y uno que voy a sumar más tarde en la presentación que es la habilitación de basculatura bueno entonces hace algunos años comenzamos a trabajar aquí en el laboratorio en una técnica que nombramos impresión caótica tridimensional la principal contribuidora de este trabajo conceptualmente es la doctora Grisel Trujillo y ella lo que observó es que instrumentos muy sencillos que se utilizan en industria para mezclar pudieran ser utilizados como puntas de impresión aludiendo como recurso a la generación de cabos en estos pequeños sistemas en estos cabezales de impresión y ya sé que estoy diciendo aquí algo que suena un poco confuso pero permítanme poner este ejemplo que creo yo es muy didáctico imaginemos que queremos crear estructura en una taza de café y ustedes han visto baristas hacer flores y hacer estructuras bien complejas como esta en café utilizando crema lo que estamos haciendo aquí es creando un flujo y con ese flujo generando estructura ahora imaginen por un momento que en uno de los flujos le voy a llamar en una de las tintas colocáramos células de manera que estas células fueran parte de la estructura que creamos imaginen también que pudiéramos reticular esa estructura que pudiéramos congelarla en el tiempo para que entonces las células quedaran embebidas en esa estructura bueno pues algo similar a esto es lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio solamente que los flujos que estamos utilizando son flujos caóticos y aquí me refiero al término caótico no en el sentido coloquial del término como utilizamos normalmente aludiendo a desorden o desorganización aquí nos estamos refiriendo a el caos en el sentido físico matemático del término donde los sistemas caóticos como tienen como una de sus características principales que generan mucha estructura y muy rápidamente y esto no tiene nada que ver entonces con turbulencia de hecho una de las propiedades que un flujo debe de tener para poder generar caos en él es que tiene que ser laminar no puede ser un flujo turbulento tiene que ser un flujo donde todos los componentes del flujo vayan en láminas ahorita me van a entender mejor les prometo hacia dónde voy con esto esto que les estoy mostrando en pantalla son dos constructos hechos con hidrogeles que se hicieron utilizando flujos caóticos y ustedes pueden ver que hay mucha estructura en estos flujos el que ustedes pueden ver en la pantalla a su mano derecha es un flujo que se hace con un sistema que se llama journal bearing tiene el gran conveniente de que es súper sencillo de utilizar pero el gran inconveniente de que genera estructuras batch de lote por lote haces de una en una este otro flujo es difícil de entender ahorita cómo surge esta estructura pero si me aguantan un poquito van a ver que tiene sentido generar este tipo de estructuras esto que están viendo es el corte transversal de una fibra amplificado la fibra de aquí a aquí tiene un diámetro de un milímetro pero tiene todas estas capas y se hace por impresión extrusiva es decir extruyo hidrogeles y partículas en este caso en un cabezal de impresión y todos los componentes no se mezclan completamente sino que guardan esta estructura laminar y congelo la estructura y al final obtengo una fibra que si la corto la sección transversal va a tener esa configuración la primera publicación que hicimos mostrando esta idea con el sistema batch fue una en el 2018 que apareció en Materials Horizons es una materia con mucho énfasis en materiales y ahí incluíamos un poquito de historia con células pero la mayoría de los elementos que de los ejemplos que mostrábamos en la publicación aludían a sistemas inanimados y a lo largo de estos años nos hemos movido a trabajar más con células porque finalmente queremos hacer tejidos vivos con microestructura como la que ven en pantalla con microestructura multicapa donde esas capas podamos tener distintos tipos de células y otra vez la aspiración es poder imprimir aunque sean pedazos pequeños pero de tejidos muy complejos ahora voy a volver al sistema al segundo sistema que describí el sistema que hace fibras esta es una sección transversal de una fibra en que estamos extruyendo varios materiales y formando estas capas esto es un experimento esto de aquí es una simulación este experimento lo corrieron estos dos alumnos nuestros ella ya se graduó del doctorado ellos son colombianos trabajan son experimentalistas virtuosos en esta técnica y esta simulación la corrió Diego Quevedo es uno de nuestros estudiantes voluntarios de investigación que ahorita está haciendo ya su posgrado fuera del país no pudimos retenerlo desgraciadamente pero vean ustedes cómo se parece la simulación al constructo a la sección transversal y mi mensaje con esto es que en la computadora ustedes a priori pueden simular el flujo y predecir la estructura que van a obtener en los experimentos entonces por eso estamos diciendo aquí que los flujos caóticos son determinísticos producen constructos reproducibles predecibles y hacen todo esto de manera muy rápida otro de los mensajes con el que quiero que nos vayamos esta tarde es que esto está estructurado esta es una manera de formar compartimentos dentro de un constructo ahora cómo funciona esto bien bien sencillo así se ve el sistema en el laboratorio esto que se ve medio difuso es una bomba de jeringa aquí estamos cargando dos jeringas con líquidos dos distintos materiales esto es un hidrogel que tiene partículas rojas y este un hidrogel que tiene partículas verdes cuando ustedes empujan estos dos materiales a través de esta punta de impresión extruyen esta fibra y aquí estamos utilizando materiales base alginato alginato de sodio entonces cuando extruyen en un baño de cloro de calcio esto inmediatamente se reticula y se forma esta fibra y si me permiten ampliar aquí un poquito van a ver ustedes que la fibra tiene estructura interna multicampera entonces lo que les mostraba yo antes es el corte transversal de esta fibra esta fibra tiene un milímetro de grosor en este experimento y cuando ustedes ven la sección transversal pueden ver claramente secciones rojas y secciones verdes ahora de este lado tenemos un modelo de esto que está adentro del extrusor adentro de la punta de mezclado de impresión y verán ustedes que la geometría es muy simple son estos moñitos que están ubicados uno después de otro aquí por ejemplo tengo uno dos tres cuatro elementos de mezclado así los llamamos esta geometría en particular de estos elementos de mezclado es conocida como geometría kénix entonces estos son kénix static mixers y tengo cuatro elementos de mezclado y en esta simulación ustedes pueden ver a ver déjenme trato de correrla de nuevo ven como estas dos tintas se mezclan dentro del extrusor y van formando capas la cuestión es que si comienzo con dos tintas acá arriba este elemento me las va a dividir en cuatro y luego este en ocho y este en dieciséis cada que tenga un elemento divido el número de capas en dos entonces esta es una forma muy efectiva de hacer estructura dentro de hidrogenes dentro de fibras de hidrogeno recuerden esto de aquí tiene un milímetro de diámetro y esto se puede acoplar a una impresora comercial si ustedes quieren pueden ustedes hacer su propia bioimpresora a partir de una impresora 3D de plásticos de resinas bueno de plásticos de termoplásticos pueden ustedes desmontar la cabeza de impresión montar una de estas cabezas y pueden trabajar con hidrogeles y células para producir estructuras de este tipo con múltiples capas otra vez el sistema es muy simple dos materiales uno puede tener células el otro no uno puede permanecer el otro fugarse ahorita vamos a ver ejemplos los mezcladores estáticos internos que van dividiendo el flujo cada vez en capas más finas y dependiendo del número de elementos que ustedes pongan aquí adentro es la estructura que van a obtener 2, 4, 8 o hasta 16 o 32 o 64 capas por ejemplo si ustedes utilizaran 6 elementos de mezclado aquí adentro podrían obtener hasta 64 capas en esta estructura este es el experimento esta es la simulación estas 64 capas en su parte más gruesa tendrían en promedio 15 micras de diámetro de grosor eso no lo podemos hacer ahorita con otras impresoras una impresora de resina puede dar resoluciones en el orden de las 20 micras pero con plásticos no con hidrogeles y si con un hidrogel quisiéramos hacer esto mismo tendríamos que pasar la cabeza de mezclado 64 veces de arriba abajo para formar la misma estructura un pedacito de esa estructura y luego ingeniárnosla para hacer otra capa arriba y otra capa arriba y otra capa arriba y aquí con este sistema tan sencillo se puede hacer una fibra muy muy larga con estructura interna en un solo caso entonces fue virtuoso que a Grisel se le ocurriera utilizar estos mezcladores para hacer estructura en el contexto de ingeniería tisular ahora aquí les estoy mostrando un ejemplo donde llevamos al límite la resolución y no estamos utilizando células de mamífero todavía sino bacterias hicimos ingeniería molecular para producir Escherichia colifluorescente productora de proteína roja fluorescente en este caso y en una de las tintas en uno de los hidrogeles tenemos Escherichia colifluorescente y otra tinta es una tinta naif sin 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 bacterias y pueden ustedes ver los cortes transversales en constructos filamentos producidos con puntas de impresión que tienen dos elementos o tres o cuatro o cinco o seis elementos y ven como progresivamente vamos haciendo más compleja la estructura pero manteniendo la resolución entre capas hasta que aquí si se esfuerzan ustedes un poquito van a ver todavía estructura todavía pueden ver capitas el diámetro de una Escherichia coli es entre dos y cuatro micras y aquí está el el grosor de cada una de estas capas pues está en el orden de las diez micras doce micras entonces pueden todavía resolver capas donde hay Escherichia coli y donde no hay Escherichia coli entonces es muy asombroso que de una forma sencilla podemos hacer todas estas capas nos podemos ir todavía a la escala de lo nano miren por ejemplo aquí usamos diez elementos de impresión estamos imprimiendo con nanotubos de carbono y estos nanotubos de carbono cuando ustedes observan todo el corte del constructo del microscopio pueden ver que si están alineados pueden ver zonas en donde están los tubos por eso se ve oscura esa línea y luego hay líneas donde no hay tubos de carbono porque usamos alginatos sin tubos de carbono aquí tenemos mil veinticuatro capas entonces realmente podemos lograr de una forma muy sencilla resoluciones muy finas en la impresión caótica la resolución entonces no está dictada por el tamaño del del noso por el tamaño del del tubito donde finalmente ustedes están depositando el material sino que está dictada por la estructura interna de la cabeza de impresión cuántos mezcladores estáticos pusieron ahí si pones muchos mezcladores estáticos vas a poder obtener una resolución de hasta el orden del tamaño de una célula de mamífero 15 micras 10 micras pero obtienes una fibra completa cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma pues que si tuviéramos que hacer una fibra de un diámetro de 15 micras las células sufrirían de estrés mecánico al pasar por boquillas tan estrechas y con este tipo de impresión caótica pues realmente la boquilla es ancha este este tubito de salida puede ser de un milímetro y las células ven un milímetro realmente pero se alinean a capitas de escasas micras de diámetro lo interesante de esto es que matamos muy poquitas células cuando hacemos este tipo de impresión aquí está una tensión de vivas y muertas solo recordando en este tipo de tensión las células vivas aparecen verdes las muertas aparecen rojas y ven ustedes muy pocos eventos de células muertas la mayoría de las células están vivas y permanecen vivas después de varios días de impresión esto ya está hecho con células de mamífero en este caso particular estamos imprimiendo mioblastos de ratón de la línea comercial C2 C12 entonces estos son mioblastos de ratón que son impresos a través de estas boquillas con elementos de mezclado múltiples bueno entonces primera palomita las células sobreviven en el proceso pero ahora una pregunta más interesante es ¿podremos hacer constructos con cierto grado de funcionalidad biológica? más allá de que las células estén vivas ¿pueden las células hacer otras cosas organizarse en un tejido más complejo por ejemplo? y lo que hemos visto en los ejemplos en las aplicaciones que hemos abordado es que sí que sí se pueden construir tejidos simples pero estructurados con esta técnica por ejemplo un reto importante en ingeniería tisular es hacer tejidos donde la célula se alinee el primer ejemplo que seguramente nos estamos imaginando es músculo entonces aquí tienen lo que les voy a presentar a continuación es la aplicación de esta técnica para generar músculo estriado y esto es solamente para recordar la estructura del músculo donde en un miotubo tenemos miofibrillas compuestas por células altamente alineadas y multinucleadas que forman estos paquetes que llamamos miotubulos y luego estos se agrupan para construir un fascículo y con esta técnica podemos construir cosas como esta aquí ven estructuras celulares alargadas multinucleadas que están muy bien alineadas en la dirección de la fibra en México tenemos esta frase puntos pero no revueltos esto es lo que estamos tratando de hacer acá estamos tratando de mezclar células pero no al grado de homogeneidad sino conservando cierto tipo de segregación y con esa segregación favorecer la alineación por ejemplo si quisiéramos hacer músculo y para ilustrarlo de mejor manera este ejemplo aquí tenemos una fibra donde hay mioblastos de ratón esta fibra fue producida utilizando seis elementos de mezclado y podemos apreciar aquí cierto grado de estructura y alineación si hacemos una amplificación podemos ver esto si nosotros no utilizáramos elementos de mezclado pero una boquilla simplemente sin elementos vacía y por ahí hacemos fluir las células del hidrogel así se va a ver el constructo después de varios días de cultivo aquí hay alineación y un cierto grado de estructuración que no vemos aquí aquí es juntos y revueltos aquí es juntos pero no revueltos y cuando ustedes cuantifican la alineación que vemos de estas miofibrillas musculares pues si vemos que conforme el tiempo avanza las células se van alineando en la dirección de la fibra hasta que al día 28 pues tenemos un grado considerable de alineación esto lo publicamos la aplicación de esto a músculo esquelético a la fabricación de músculo esquelético la publicamos en este artículo en el 2021 y desde entonces hemos estado jugando con músculo tratando de producir cada vez músculo mejor estructurado en colaboración con el doctor Aldo Boccacchini en Alemania él es una autoridad en el uso de micropartículas y nanopartículas de glas de vidrio bioactivo bioglas y estas partículas de vidrio liberan progresivamente de forma controlada iones a la solución donde están entonces nosotros quisimos hacer pruebas con él imprimiendo estas fibras con nanopartículas de vidrio activo y lo que notamos es que esto tiene también un efecto en la estructuración de la fibra las propiedades mecánicas de la fibra se ven fabular favorecidas pero aún mejor podemos ver que las células se alinean mejor y maduran más rápido en fibras que tienen vidrio activo contra fibras que no lo tienen y también pues hemos investigado la expresión de ciertos genes en estas células de mioblasto de ratón a lo largo del proceso de maduración para saber si el proceso de maduración está ocurriendo entonces aquí un ejemplo los mioblastos producen expresan mucho mayodi luego ceden su lugar en esta progresión de estadios celulares estadios de diferenciación celular a los miocitos que producen más bien mayoy y luego después los los las miofibrillas producen la proteína acta 1 actina 1 bueno esta sucesión de expresión queremos verla en nuestras fibras aquí tienen ustedes un análisis de cómo cuando producimos fibras donde todas las células están mezcladas o donde las células están estructuradas están impresas con estas puntas que tienen los mezcladores quenos pues cómo si vemos una diferencia en la expresión de estos marcadores y cómo la evolución de la expresión de estos marcadores se parece más a lo que queremos en las fibras estructuradas esto es un experimento al día 7 entonces al día 7 las fibras estructuradas ya vemos expresión de acta y no vemos expresión de acta en las tan alta en las fibras no estructurales estos son experimentos al día 18 y al día 28 donde ven ustedes que progresivamente los constructos se van haciendo más coherentes pero aquí teníamos un problema y el problema era que esta estructuración la veíamos en la superficie de la fibra y no necesariamente en las capas interiores recordemos que estas fibras son de un milímetro de grosor y ya en un milímetro tenemos impedimentos para la el transporte de nutrientes hacia la parte central de la fibra entonces cómo hacerle para que nuestras fibras fueran más favorables al transporte de nutrientes más permeables bueno este esquema seguramente lo vimos todos en secundaria y nos enviaron a comprar estampitas del sistema circulatorio humano y las estampitas que compramos se veían así bueno nos mintieron terriblemente la vascularización humana es así más bien este cadáver plastificado lo pueden visitar ustedes en el museo de San Severo esto está en Nápoles esto fue producido pues por allá por los 1700 no sé cómo lo hicieron no me pregunten no tengo ni la más mínima idea cómo cómo pudieron conservar en este estado la vasculatura de esta persona pero nos da una idea de que somos organismos hipervascularizados cómo emulamos esto con nuestro sistema bueno pues empezamos a jugar con materiales y una idea sencilla es esta qué tal si inyectamos un material aquí que tenga células y pueda ser reticulado al final de la de la extrusión y combinamos este material coextruimos este material con otro puede ser una segunda tinta pero que permanezca líquida después del proceso de extrusión es decir son dos materiales uno es susceptible de ser reticulado el otro el otro permanece como líquido y eventualmente se fuga entonces por eso le llamamos este material material fugitivo o sacrificable cuando ustedes hacen esto pueden producir fibras que tienen canales huecos y aquí está un experimento donde estamos perfundiendo un líquido con partículas fluorescentes para demostrar que en realidad si hay transporte convectivo si ustedes empujan estas partículas por estas fibras van a ver que realmente hay flujo interno y que si se conservan estos canales huecos dentro de la fibra esto lo publicamos recientemente estas son micrografías electrónicas que produjeron Carlos y Joana los chicos colombianos de los que les platiqué antes fenomenal trabajo hicieron ellos para conservar la estructura de la fibra y mostrar que otra vez dependiendo del número de elementos que utilices puedes construir fibras donde los huecos sean más gruesos o más finos entonces podemos controlar la microestructura podemos producir estas fibras con canales huecos internos y la idea otra vez es que eso se parezca eventualmente a esto no hemos implantado todavía esto en modelos animales no sabemos si va a vascularizarse más rápido que un constructo sin estos canales pero la hipótesis es que sí y en los experimentos in vitro que hemos hecho hemos visto que esta estrategia de sembrar células en el material permanente no en el sacrificable y luego drenar el material sacrificable y dejar estos huecos pues sí favorece en muchos sentidos la evolución la consolidación de tejidos sencillos miren por ejemplo aquí sin canales huecos ven ustedes que estas células otra vez de ratón musculares de ratón precursores musculares de ratón no se estiran como si se estiran aquí a los tres días de cultivo cuando tenemos cuando las cultivamos en estas fibras con canales huecos y la viabilidad celular al día 7 es mayor en constructos con canales y también podemos observar que la actividad metabólica esto lo medimos con un ensayo que se llama presto blue y que seguramente algunos de ustedes han implementado conocen o han implementado en sus laboratorios y vean ustedes como la actividad metabólica es mayor al día 7 en constructos que tienen canales que en constructos que tienen células pero no tienen canales y también medimos tanto por inmunofluorescencia como por PCR cuantitativo la presencia de la expresión o la presencia de ciertos marcadores por ejemplo este es un marcador asociado con hipoxia y este es un marcador que es 67 asociado con proliferación entonces la observación aquí es que en los canales huecos los canales que tienen huecos en los constructos perdón que tienen canales huecos tenemos menos hipoxia y las células proliferan más que los constructos que no tienen canales muy bien y al microscopio observamos este tipo de estructuras y ahora si estas estructuras están más embebidas en la fina y cuando ustedes observan esta evolución de la que he platicado de producir mayodí a mayodí y luego acta vemos que esa evolución se da de mejor forma en los constructos con canales que los constructos sin canales también las células que crecen en constructos con canales son más largas recuerden aquí queremos hacer células multinucleadas y alargadas y también el número de núcleos por miotúbulo por célula en estos constructos musculares es mayor en canales en células que viven en estos constructos con canales que en células sembradas en canales sin huevos en constructos sin huevos y esta gráfica presenta una cuantificación de alineación cuántas células qué fracción de la célula se alinea entre 0 y 10 grados a la dirección principal de la final entonces aquí pueden ver ustedes que en constructos sólidos que no tienen canales pues no vemos una alineación y en constructos con canales si vemos que progresivamente la célula se alinea bueno no quiero demorarme mucho más porque sé que se me está agotando el tiempo este método sencillo para fabricar estos constructos con huecos lo publicamos recientemente en esta revista y luego empezamos a preguntarnos bueno cómo podemos hacer todavía más flexible el sistema qué tal si imprimimos con más de dos materiales les he mostrado ejemplos donde usamos solamente dos materiales pero no hay límite para el número de materiales que podemos utilizar podemos utilizar hasta ocho materiales y entonces en este artículo que acabamos de publicar esto está incorrecto esto fue 2023 esto es este año y en este artículo mostramos cómo podemos inyectar cuatro materiales de distintos colores y podemos obtener estas familias de estructuras otra vez si usamos un elemento o dos o tres o cuatro elementos de mezclado vamos haciendo más capas pero noten ustedes cómo dependiendo de dónde inyectemos en la cabeza de impresión también podemos diseñar la estructura y hacer que el verde y el rojo no compartan interfase o compartan interfase miren por ejemplo aquí el rojo y el verde no se van a juntar el rojo está aquí el verde está acá están separados por otra capa siempre 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 rojo y verde no están juntos rojo y verde no están juntos aquí hay naranja en medio pero por ejemplo rojo y naranja si están juntos si están del mismo lado de esta separación que es una separación mecánica que está en la cabeza de impresión si los dos están del mismo lado miren si se juntan naranja y rojo naranja y rojo el mensaje de esto es podemos diseñar constructos podemos diseñar el orden de las capas la micro arquitectura y entonces podemos hacer juegos interesantes porque por ejemplo podemos poner un material para reforzar las fibras en este caso introducimos un material nada complejo esto es alginato de alta viscosidad como un esqueleto para reforzar como un esqueleto que dé soporte a la fibra entonces en en azul ven ustedes donde estamos inyectando alginato de alta viscosidad y estamos mostrando experimentos distintos experimentos donde el arreglo de estas tintas es distinto y por tanto la sección transversal que obtenemos a la salida es distinta y muy distinta y ustedes pueden jugar con esto esto es lo que debemos de obtener y esto es ya el experimento tal como ustedes observan estas fibras los cortes transversales al microscopio y bueno podemos jugar estos juegos de materiales y para qué sirve esto pues es que cuando jugamos introduciendo un material estratégicamente en ciertos lugares un material que provea mejores características mecánicas a la fibra pues entonces podemos cambiar el módulo cambiar el tofnes de la fibra podemos hacer más resistente la fibra podemos cambiar su módulo de Young también si algunos de ustedes probablemente estén familiarizados con este tipo de análisis esta es una curva de estrés contra strain que se hace en una máquina universal de tensión y entonces estas son curvas asociadas a distintos materiales y el área bajo curva es la tofnes del material pues pueden ver ustedes que variando dónde inyectas y qué inyectas puedes tú diseñar un material adoro y para qué sirve esto pues bueno por ejemplo con estas fibras reforzadas uno de nuestros alumnos David está demostrando que fibras que antes nos duraban en cultivo siete días por eso veían ustedes en nuestras fotos que llegamos hasta el día siete recurrentemente es que nuestras fibras no aguantaban en cultivo en más de siete días entonces el constructo no podía madurar a tejido porque lo teníamos que cortar al día siete porque se nos erosionara bueno pero ahora reforzando porque podemos meter más materiales en la ecuación pues ahora podemos cultivar esto hasta por veintiuno o veintiocho días y podemos obtener constructos donde ya se ven bandas de células muy bien alineadas y seguimos jugando con esta técnica y en los próximos meses pensamos que vamos a poder hacer co-cultivos al momento no hemos hecho co-cultivos hemos inyectado un solo tipo celular y otros materiales un solo tipo celular en estos constructos ahorita estamos trabajando con constructos que van a tener células endoteliales y células musculares bueno perdón corrijo con bacterias sí hemos trabajado con varios tipos de células pero con células de mamíferos solamente con monocultivo pero con bacterias sí hemos trabajado estamos tratando de hacer aquí un modelo de microbiota humana que sea cada vez más complejo y en este modelito que se presenta ahorita en esta versión ya podemos acomodar a tres bacterias distintas lactobacillus randosos bifidobacterium fragilis no este es bacterioides fragilis perdón y es cliquepol el límite es tuyo el sistema es sencillo y uno puede poner hasta ocho entradas jugar también con entradas laterales y hacer cosas muy interesantes en todos los ejemplos que les he mostrado antes las las capas son más o menos del mismo grosor pero ahora si inyectamos materiales aquí a los lados como estos materiales van a tener menos elementos que atravesar vamos a terminar con capas más gruesas de esos materiales porque se dividen menos entonces vean ustedes podemos jugar con la geometría de estas cabezas de impresión para tener una distribución desigual de grosores de capa entonces podemos hacer prevasculatura con mayor grosor o con menor grosor depende de donde acomodamos el material sacrificable a lo a lo largo de la de la punta y podemos entonces hacer las fibras huecas con canales huecos que les mostré antes pero ahora no tan homogéneas como antes y esto lo queremos hacer así porque finalmente nuestra vasculatura es multijerarquía nuestros vasos capilares no son iguales en diámetro que nuestras arteriolas y nuestras arterias hay una disminución de tamaño conforme vamos ramificando entonces queremos dominar la técnica al grado que podamos producir redes vasculares multiescala para allá vamos y otra de las aplicaciones en que estamos interesados es marmoleo marmoleo de carne estamos interesados en producción de carne artificial bueno a mí no me gusta el término artificial pero así le llaman algunos carne en laboratorio carne celular en laboratorio entonces para eso tenemos que incorporar grasa en nuestros constructos entonces estamos aprendiendo también cómo incorporar grasa y al menos los preliminares que tenemos nos dicen que sí es posible incorporar emulsiones que permanecen estables por semanas en estas fibras podemos hacer cosas también como esta con programas de impresión podemos activar y desactivar las válvulas que controlan la entrada a estos puertos y crear fibras con una composición que varía a lo largo de la fibra entonces ustedes pueden ver que aquí estamos produciendo un constructo largo pero que tiene distinta composición aquí y aquí y aquí y aquí entonces aquí hay amplificaciones de esta sección esta sección esta sección y esta sección que les muestro acá y pueden ustedes ver que estamos jugando con la composición de la fibra a lo largo de la misma utilizando estos programas podemos acoplar esto a impresoras cartesianas y producir constructos pues ya en el orden del centímetro cúbico pero que cuando ustedes lo cortan tienen estructura interna y la idea es que pues nuestros tejidos también a veces se comportan como un solo cuerpo que va variando en composición a lo largo de un tracto por ejemplo un tracto digestivo entonces de ahí viene la inspiración para para hacer estos materiales que tienen distintas composiciones longitudinalmente fue muy rápido y muchas imágenes yo lo sé pero fundamentalmente lo que queremos comunicarles es que creemos que esta nueva forma de imprimir o de bioimprimir si utilizan ustedes células es muy sencilla y es versátil puede ser adaptada para hacer distintos tejidos en el área de ingeniería de tejidos pero también alimentos les mostré un ejemplo muy rápido de producción de probióticos en fibra puedan ustedes hacer carne cultivada con esta técnica y seguramente habrá muchas más aplicaciones por descubrir en los próximos meses y años y pues estamos muy interesados en que esta técnica pues la comiencen a utilizar más grupos de investigación hace relativamente poco tiempo también en una colaboración acoplamos esta punta de impresión con un proceso de electrolado entonces pudimos producir fibras en la microescala con estructura en la nanoescala y ahorita en una nueva aventura para nosotros Grisel y yo con una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México formamos una empresa hay también involucrados un grupo de inversores de Guadalajara y ahorita estamos utilizando las mismas técnicas de impresión caótica pero no en ingeniería de tejidos sino en ingeniería de alimentos y con pastas vegetales estamos produciendo carne vegetal y esta carne vegetal tiene estructura interna porque este mismo fenómeno de alinear pues lo podemos hacer con estas pastas vegetales y estos son taquitos reales que se pueden comer con la carne que estamos produciendo y este es un constructo tipo arrachera repito esto no es bioimpresión verdad porque aquí no estamos utilizando células vivas esto es simplemente impresión 3D de alimentos pero estamos utilizando esta misma técnica de estructuración el nombre de nuestra empresa se llama Forma Foods y somos muy jóvenes tenemos meses existiendo como empresa pero el mensaje final es que esta técnica puede ser interesante porque es costo efectiva estos cabezales de impresión los fabricamos en el laboratorio utilizando una impresora de resina como la el ejemplo de los chips de ayer bueno pues esa misma impresora es la que utilizamos para producir estos cabezales de impresión podemos modificar la configuración del cabezal para adaptarnos a distintas aplicaciones y pues la idea es seguir extendiendo las aplicaciones de impresión caótica una técnica muy sencilla para producir microestructura a través de flujos caóticos utilizando flujos caóticos la estructura que podemos producir la podemos producir exponencialmente rápido el proceso caótico es un proceso determinístico a pesar del nombre engañoso es por tanto predecible ustedes pueden hacer simulaciones para saber qué estructura va a resultar al final de la fibra es un proceso amigable con las células al menos con las células con las que nosotros hemos trabajado es un proceso donde puedes hacer metros de fibra por minuto entonces es relativamente un proceso de medium to high throughput diría yo y podemos utilizar distintos materiales entonces es una técnica multimaterial finalizo diciendo vamos hacia este sueño y estos son los primeros pasos de ese sueño de producir órganos complejos y pues este es una diapositiva de reconocimiento a los alumnos que han hecho posible han hecho factibles estos resultados a lo largo de los años es una lista muy larga de colaboradores dentro y fuera de México y pues una lista también de gente que nos ha fondeado de organizaciones que nos han fondeado a lo largo de los años pues muchas gracias si hubiera posibilidad de algunas preguntas pues encantado de 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 muchísimas gracias mario creo que una plática extraordinaria una este gran un gran reto para para seguir pensando y para ver nuevas posibilidades y como esa este pues esa creatividad nos puede llevar allá creo que este tenemos tiempo para dos preguntas porque nos ya nos acercamos y nos pasamos después de todos estos idas y venidas pero dos preguntas podemos hacerle al doctor mario álvarez adelante bueno doctor muchas gracias bastante interesante la plática entre los retos que tienen estas bioimpresiones en el acomodo que tienen las células y demás son estables y demás digamos a corto plazo pero un reto es que cuando estos tejidos impresos sean colocados en el organismo ya vivo estas tintas o estos mandamios o estos materiales que le dan soporte y estos arreglos van a ser biocompatibles con el organismo y el reemplazo es decir estas células no van a permanecer ahí por todo el tiempo funcionando eventualmente tienen que ser reemplazadas estos materiales van a permitir esta regeneración celular continua o que eventualmente tienen que morir y ser reemplazadas por unas células nuevas este reto está figurado a corto plazo o tiene una idea de que si va a ser compatible estos procesos celulares de muerte y regeneración reemplazo por células nuevas gracias si esta es esta es exactamente la hipótesis está por demostrarse verdad no lo hemos demostrado no hemos hecho experimentos todavía donde implantemos entonces pero esa es la lógica la lógica es que estos materiales deben de ser deben de ser suficientemente tolerantes a las condiciones fisiológicas para erosionarse a un ritmo tal que permitan el reemplazo progresivo de las células que pusimos por células nuevas y la deposición de material extracelular de estas células en el constructo y de las nuevas células tal que al final el material de soporte desaparezca y haya una generación de nuevo tejido a partir de las nuevas células ahora esto es un reto en general para todos los constructos que hacemos el tipo de materiales que estamos utilizando nosotros son materiales que algunos investigadores ya han utilizado para implantarse digamos que lo que estamos haciendo diferente es cómo arreglamos estos materiales pero sí esa es la hipótesis trabajar con materiales que sean biocompatibles materiales que sean degradables y que esa degradación ocurra a un ritmo compatible con el proceso de generación tisular propio del organismo donde implantemos gracias gracias tenemos tiempo para una de este lado yona allá vamos una más una pregunta más gracias buenas tardes doctor veíamos en su presentación una pequeña imagen en la que se veía como la fibra iba cayendo con estas capas si quisiéramos hacer estructuras más complejas a lo mejor llevarlo ya después a una oreja por completo darle esa forma los grados de libertad de la impresora o de la forma en la que cae la fibra serían una limitante o podrían también han visto cómo controlar todo ese caos al momento de hacer estructuras más complejas si con ciertos materiales es difícil acoplar el cabezal a una impresora cartesiana que te dé ese control de la macroestructura pero con otros materiales es muy sencillo por ejemplo los los videos donde les muestro que extruimos en un baño de cloro de calcio pues muestran que podemos hacer fibras largas pero sin ningún control de la macroestructura pero alternativamente hemos hecho experimentos donde el cloro de calcio no está en el baño recibiendo la fibra sino es depositado por entradas laterales de la salida de la punta de impresión entonces digamos que imaginémonos un anillo por donde estamos inyectando el cloro de calcio de manera que la fibra al salir siente un baño del cloro de calcio entonces en ese tipo de sistema la fibra va reticulando conforme va saliendo de la punta de impresión y con una impresora cartesiana tú le das el control de la macroestructura entonces si puedes construir un cubito o una oreja una oreja muy deforme pero al fin y al cabo una oreja y conforme se refinen las técnicas de impresión de geles en impresoras cartesianas pues entonces vamos a lograr la resolución que que deseemos pero en general la respuesta corta es tú con la impresora montando esta punta de impresión podrás controlar la macroestructura y si la impresora tiene capacidades grados de libertad suficientes pues vas a poder controlar inclusive la impresión hasta de cuerpos curvos aquí les mostré solamente ejemplos en líquido en sin sin estructura o en estructuración sencilla con cubitos con una impresora cartesiana sencilla pero se pueden hacer cosas más complejas gracias muchísimas gracias mario en verdad otro gran aplauso por las dos presentaciones gracias y tenemos una clausura breve pero con una sorpresa muy especial y si tienes tiempo nos encantaría que nos siguieras acompañando desde monterrey es algo rápido pero bueno ya que estuviste aquí ahora desde allá para que nos acompañes en esta clausura con mucho gusto te invitamos estamos llegando bueno llegamos al final de la última plática me gustaría si fuera posible que todos nuestros estudiantes y secretarias y ayudadores que lograron que este sea un evento tan especial tan cuidado tan exitoso pues se levanten y les podamos reconocer a lo mejor ya están este con los con los carteles y lo demás no y no están todos hoy pero fue un esfuerzo de aproximadamente 20 personas entonces de verdad chicas y chicos sin ustedes no hubiéramos podido hacer esto entonces por favor pónganse de pie no sean tímidos yo sé que tienen pena Gaby por allá Meli Sara todos los que están es que no alcanzo a ver Jonathan todos de verdad muchas muchas gracias Moni eres lo máximo así perfecto para para ustedes nuestro enorme agradecimiento y una bolsita de nuestro simposio también me gustaría que subiera también Moni y que Carla platicara de nuestra sorpresa como ustedes saben la formación profesional y académica de los seres humanos pues no se limita a la creación o adquisición de conocimiento científico sino que se ve permanentemente enriquecida con las expresiones culturales por ello hoy nos acompaña Miguel Ángel Rivera Reséndiz estudiante del doctorado de departamento de infectómica perdón de maestría perdón de maestría del departamento de infectómica y patogénesis molecular y le damos un aplauso en lo que va subiendo para darle confianza Miguel estudió piano en la academia Birkham dos años con el profesor Julio Flores cuatro años con la profesora Minerva Tapia López y dos años con el profesor Eduardo Katzer se dedicó por el piano se decidió por el piano por la belleza sonora de ese instrumento y porque gran parte del repertorio clásico se puede interpretar con él entonces le damos otro aplauso y con esto cerramos ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Miguel felicidades y siendo las 14 horas y 59 minutos del miércoles 27 de septiembre de 2023 declaro terminado este primer simposio de cultivos tridimensionales gracias 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 hasta luego doctor Mario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!